Monografía Una antología de los grabadores de Guayaquil, Maestros y Generaciones Con la iniciativa de vinculación comunitaria, gestión académica e investigación del taller de gráfica Eloy Alfaro El Instituto Latinoamericano de Investigación de las Artes Y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil Este evento es un ensayo gráfico motivado por el sobrenombre Monos Como se nos conoce a los habitantes de Guayaquil Y pretende registrar el afán individual de varios autores Que han estado vinculados a diversos talleres Que he dirigido como artista y docente desde 1990 hasta nuestros días La revisión del imaginario de estos artistas Es un alarde museográfico y curatorial Para registrar las grafías de los monos Como una antropología visual Y una semántica emergente Expandidas A la necesidad de aclarar la incertidumbre histórica Y reconocer de manera justa y preciada La labor de estos autores 74 artistas de Guayaquil Y sus productos artísticos Los invito a ver la muestra La labor de estos autores 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!